Último momento Llamadas de parte de personas que todavía Se encuentran encerrados Que se encuentran atrapados en los Techos de las casas y piden que por favor Copeco, que por favor cuerpo de Bomberos pueda venir, vamos a platicar por Acá, usted me dice que es una de las personas que pide Auxilio, tiene familia que está atrapada Tengo unos niños ahí atrapados Encima ahí de una casa de dos plantas que ya me está Llegando a la rodilla, o sea Que subió arriba y está, ahí sí me Tiene y tengo cinco niños ahí y dos personas ¿Y usted solo usted logró salir o no estaba usted? Pero si solo yo puedo salir Porque hoy no pueden salir, porque como no pueden Entonces necesitamos ayuda ahorita ¿Qué colonia exactamente? Jerusalén ¿En la Jerusalén? ¿Qué es la que está aquí enfrente? Nos vamos a mover para este costado compañero Miren, la gente está en los camiones La gente está aquí acampando Es terrible lo que se está viviendo Y les vamos a dar a ustedes un panorama Nos vamos a acercar aquí en la entrada Exactamente de lo que es La Jerusalén, una de las primeras colonias De La Lima, para que aprecien Miren ustedes cómo está la situación Todo este sector está perdido completamente Miren ustedes, la gente que logró sacar Van con sus almohadas, van con sus cositas Lo que pudieron pues poder sacar Vamos a acercarnos aquí a este costado Donde la gente pues está a la espera Que pueda venir COPECO Que pueda venir el cuerpo de bomberos A poderles brindar ayuda Miren, aquí este sector Vamos a mostrarles aquí compañero Menjibar, el drama humano Que se está viviendo en estos momentos Aquí le vamos a mostrar Miren las imágenes Sorprendentes Miren compañeros En estudio Vamos a mostrarles a ustedes Lo que se ha convertido La Jerusalén Un caos total Todo este sector de aquí De La Jerusalén ¿Verdad? Sí, y no tenemos nada Para una señora Que mire que aquí le andamos Los bojotillos a ella Una anciana Que ya no puede ni caminar ¿A qué hora se salieron ustedes? Nosotros desde ayer a mediodía Pero la gente a veces La mayor parte se salió esta noche Otras hasta ahorita Sí, en la mañana Y hay un montón de gente Que está atrapada ahí abajo Dicen que están pidiendo auxilio Bueno, esto es lo que nos están comentando Por acá Miren cómo se encuentra La colonia Jerusalén Un mar completo Aquí esto producto Del desborde De todo lo que es El río Ulúa Miren ustedes Qué terrible la situación O sea, aquí ya no hay ingreso Aquí simplemente Las familias que quedaron atrapadas Tendrán que ser rescatadas En lancha Mire, mire Ahí está la refrigeradora Frises de lo que era un taller Por acá ha quedado un vehículo Completamente inundado Mire, compañero Mengíbar Vea usted cómo ha quedado Este vehículo quedó aquí atrapado La gente que logró sacar Por acá Pues algunos colchones Refrigeradoras Mire, allá ha quedado Un vehículo quedó atrapado Quedó varado Completamente Y aquí en estas personas Que están acá Pues sí lo pudieron lograr Sacar algunas pertenencias Esto es terrible Realmente lo que nosotros Estamos viendo Hay personas Como le digo Que están atrapadas todavía Aquí en la Lima No se puede llegar Hasta la mera Lima No se puede No hay pasada Ya no hay acceso Miren dónde ha quedado Este vehículo Padre, ustedes aquí Residen en esta En esta casa Aquí nomasito Sí, aquí Aquí en esta casa Óyeme Y este vehículo De aquí para allá Ya no se puede avanzar Ya no se puede avanzar De aquí para allá Llegamos al topo ahí Ustedes lograron Pues sacar por lo menos Esta pertenencia Sí, casi nada Sacamos solo lo que pudimos Ahí, pero siempre se mojó Miren Desesperación total La que están viviendo acá Así es Bueno, madre Ustedes de igual manera Aquí asustados De cómo pudieron Vamos a ver Mire lo que estamos viendo Ahí va la gente para adentro Mire dónde le llega el agua Mire, compañeros Mire, don Eduardo Miren, Cecia Y esta es una de las primeras viviendas Esta es la primera vivienda Que estamos aquí En la mera orilla De lo que es la Jerusalén En el municipio de La Lima Más adentro Esto ya El agua cubre completamente Las viviendas Ya cubre completamente Todas las casas Mire, yo Yo ya tengo Tengo a mis niños Encima de un techo Allá Yo me confío Porque la casa es de alto Entonces yo los subí ahí Pero allá los tengo Ya rato Busco ayuda y nadie ¿Cuántos niños son los que? Para qué Mire, tengo tres Que son míos Y tengo tres Que son cinco Ñetecitos míos Entonces digo yo ¿Para qué está Para qué está la autoridad? Es para ayudar A apoyarlo a uno ¿Y dónde están? Cuando uno lo necesita No están Ahorita en este momento Que uno lo necesita Ya desde las tres de la mañana Estoy pidiendo ayuda Y no me responde nadie Entonces ahí es cuando se ve El apoyo Que uno necesita Así es Así es Entonces yo ahorita Estoy pidiendo ayuda A que me vayan a traer Mis niños allá Porque están encima En el techo Allá están Esta es la desesperación Miren que están viviendo Y al igual que ella También hay otras Madres y padres Que también están desesperados Por aquí Otra madre más Vamos a ver Buenos días Me llamo Comercienda Fuentes Miren nosotros tenemos Mi nieta está atrapada allá Con dos niñas De dos añitos Y cinco años Y hemos llamado A todos a Copeco Donde la mañana Y todo Y nadie viene Y nosotros queremos Que manden una lancha Para irla a sacar Porque el agua está llegando Están en el once pasaje En el final Ya están desesperados Ustedes temen lo peor Sí porque miren Que allá están Y no podemos sacarla Yo pudiera sacarla Yo la sacara Usted logró salir No estaba en la vivienda Sí Mis hijos y otros salieron Pero de ahí Solo yo salí No pudo salir De allá Bueno miren Yo no sé nada Me dice que es aquí En las casas del fondo De allá de la calle Es principal En el once pasaje Una casa que está Sin puerta Así que está ahí En una casa marina En la casa de altos ¿Se ha llamado entonces A Copeco? Sí pero lo estamos llamando Y no contestan No contestan No vienen Dios santo Miren Bueno esto es lo que Se está viviendo Miren la desesperada La lancha Nosotros vamos a irla a sacar Hasta la otra señora Que tiene un niño De cuatro años Y la muchacha ahí mismo Está con mi nieta No hay lancha No han venido No no hay No han venido nada No han traído nada Miren esto es lo que Estamos viviendo aquí El clamor De muchos padres De madres De abuelas Que por favor Se puedan trasladar Hasta este lugar Lanchas De manera inmediata Para poder comenzar A sacar las personas Los niños Que se encuentran Ella desea pues meterse A poderlos rescatar Pero aquí es imposible Realmente sin ayuda Realmente profesional De personas que están expertas Del cuerpo de bomberos De Copeco Que pongan a disposición Porque aquí ya es necesario Que se puedan hacer presentes De manera urgente Sabemos que hay necesidad En otros sectores Pero vean cómo Cómo se encuentra Este lugar aquí Vamos a ver En estos instantes A tratar Allá Vamos a ver La gente que está En los techos Vamos a comenzar A captar Algunas imágenes De las personas Que algunas personas Que se pueden visibilizar Por aquí Que están en el techo Oigan bien Vamos a ver Si logramos captar Esas imágenes De personas Que están aquí En algunos techos Algunas casas De dos plantas Que se encuentran aquí Y que están pues Pidiendo auxilio Por allá Miren ustedes Donde están las gallinas En los techos Tiraron las gallinas Para poder salvarles También los animalitos Aquí estamos viendo lágrimas Aquí realmente es un horror Lo que se está viviendo Y en esta vivienda Todavía Pues algunas personas Intentando sacar Algunas de pertenencias Algunos colchones Porque obviamente Pues también duele Duele perder Todo lo material Qué terrible Vamos a tratar Nosotros de llegar Ahora a una colonia Que está más adelante Otro sector Para poder también Captar tomas Ahí Pero el clamor Aquí es general Que manden Por favor Lanchas Que manden De inmediato Personas Equipo profesional Que pueda brindarle Auxilio En estos momentos Porque hay niños Atrapados Y la desesperación Es palpable Vean ustedes La masa de personas Que está caminando En las orillas De las calles Que lograron pues Poderse salir Miren ustedes Aquí Aquí viene Este joven Que todavía Pues intentando Poder rescatar Algunas de sus pertenencias Algunas mesas Algunos colchones Por allá Pues otras personas Miren Con el agua Que ya está Pues casi al cuello Pero están tratando Siempre de poder Salvar Algunas cositas Este es el drama Que nosotros Estamos mostrándoles A ustedes A esta hora De la mañana Compañeros Realmente Desgarrador Y desesperante Con el toro Menjiba Regresa a ustedes Si no hay consultas Regresaremos A esta